Dos militares colombianos cautivos serán liberados el martes, anunció este lunes la guerrilla comunista de las FARC en La Habana. Dos militares colombianos cautivos serán liberados el martes en la región de Arauca, en la frontera con Venezuela. Así lo anunció este lunes la guerrilla comunista de las FARC en un comunicado. Los soldados César Rivera y Jonathan Díaz fueron capturados hace algunas semanas tras combates con los rebeldes. La organización pidió también al Ministerio de Defensa colombiano que actúe con prudencia para no obstruir la liberación de un general y dos acompañantes, cuya captura llevó hace ocho días al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana. El pasado miércoles, Noruega y Cuba, países garantes de ese proceso, anunciaron que ambas partes habían acordado las condiciones necesarias para la liberación de los cinco cautivos y que los diálogos de paz se reanudarían una vez que estuvieran en libertad.